Evangelio de hoy, lunes Trascendiendo reglas por amor Lucas capítulo 13, versos 12 y 13 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Entonces puso las manos sobre ella y de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios En un tranquilo día de reposo, en una pequeña sinagoga de la comunidad algo extraordinario estaba por suceder Entre los feligreses, se encontraba una mujer que, durante 18 años había sufrido una enfermedad que la mantenía encorvada incapaz de mirar hacia adelante A pesar de su condición, ella nunca perdía la oportunidad de asistir a la sinagoga siempre con una actitud de esperanza y fe en su corazón Ese día, un invitado especial, un hombre conocido por su bondad y milagros estaba enseñando en la sinagoga Era Jesús, quien rápidamente notó la presencia de esta mujer en la congregación Mientras enseñaba, sus ojos se encontraron con los de ella y movido por una compasión profunda, decidió actuar Interrumpiendo su sermón, Jesús la llamó El lugar se mantuvo en completo silencio La guió hasta donde él estaba y le dijo Mujer, estás libre de tu enfermedad Anunció con voz firme pero serena Luego, puso sus manos sobre ella Y en ese instante, sintió un calor reconfortante recorrer su cuerpo Algo dentro de ella cambió Y por primera vez en casi dos décadas Pudo enderezarse completamente y mirar al mundo de frente Los que estaban allí presentes estallaron en aplausos y vítores La felicidad llenaba el aire Pero no todos compartían el júbilo El líder de la iglesia, preocupado por las normas Y lo que él consideraba el decoro adecuado para el día santo Reprendió a Jesús por curar en día de reposo Hay seis días para trabajar Exclamó, insinuando que tales actos debían reservarse para otro momento Jesús, sin embargo, respondió con sabiduría y calma Cuestionando el por qué no se debería ayudar a alguien en cualquier día Si se tiene la capacidad de hacerlo ¿No es este también un día para liberar a los oprimidos? Preguntó Su respuesta dejó a todos pensativos Reconociendo la verdadera esencia del día de descanso Un tiempo para aliviar el sufrimiento No para ignorarlo Este poderoso milagro se convirtió en un testimonio vivo del poder del amor Y la compasión por encima de la rigidez de las normas Recordó a todos que cada día es un regalo perfecto Para extender bondad y sanidad a aquellos que lo necesitan Redefiniendo lo que realmente significa vivir según los principios del amor y la justicia Reflexión Queridos amigos y hermanos En nuestra reflexión de hoy Encontramos la esencia de lo que significa vivir una vida conforme al corazón de Dios Convencidos que el concepto de la gracia divina Es aquella que trasciende las leyes humanas y las expectativas establecidas Es un llamado a examinar cómo nuestra posición frente a la tradición Impacta nuestra capacidad para actuar con compasión y justicia En la vida cristiana Con frecuencia nos encontramos en la encrucijada entre la legalidad y la moralidad Entre lo que es legalmente correcto y lo que es moralmente imperativo Jesús en su ministerio nos mostró que la esencia del mandamiento divino No se centra únicamente en el cumplimiento de ritos y normas establecidas por los hombres Sino en la búsqueda activa y consciente del bienestar del otro En la liberación de aquellos que han sido oprimidos por el yugo de la enfermedad La desolación o la marginación Este enfoque nos invita a mirar más allá del texto Y adentrarnos en el espíritu correcto de la ley ¿Nuestras acciones promueven la justicia, la paz y el amor que Jesús predicó? ¿Estamos usando las escrituras para defender nuestra falta de acción? ¿O las usamos como guía para fomentar la transformación y la compasión hacia nuestro prójimo? El desafío que Jesús presenta es radical Nos pide que consideremos cada acto de bondad y cada palabra de consuelo Como un cumplimiento directo de la voluntad de Dios En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, encontramos las bienaventuranzas Este pasaje debería convertirse en un manual de vida para nosotros Una guía para el trato con los demás Allí encontramos en el verso 7 Afortunados los que tienen compasión de otros Porque Dios también tendrá compasión de ellos Debemos preguntarnos entonces ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria con los demás? En ocasiones estamos tan atrapados en la rutina de nuestras prácticas religiosas Que hemos olvidado el verdadero propósito de ser seguidores de Jesús Aquello que agrada al corazón de Dios Siempre se manifestará en la capacidad de ver la necesidad de los demás Y responder a ella sin esperar que sea o no el tiempo adecuado o la aprobación popular Es por esto que hoy te invito a que te conviertas en ese instrumento de la gracia divina Recuerda que Jesús nos enseñó que la esencia del día de reposo Y de hecho, de toda la ley divina Es hacer el bien y liberar a los oprimidos de sus cargas Piensa en este momento ¿Tienes a alguien cercano y sabes que hoy necesita de ese abrazo consolador? ¿De esa palabra de fe o de esa oración que fortalece el espíritu angustiado? Si es así, te invito para que al finalizar este mensaje Puedas escribirle o llamarle Y convertirte en la respuesta de parte de Dios para esa persona Es mi deseo que todas las iglesias y comunidades sean lugares donde las barreras se derriben Donde la ayuda no espere al día correcto Y donde el amor de Dios se manifieste libre y poderosamente en acciones que restauran, sanan y unen Que al finalizar este mensaje Lo hagamos con una visión renovada De lo que significa servir a Dios y a nuestro prójimo Que cada decisión y cada acción Refleje la profundidad de nuestra comprensión de la ley de Cristo Una ley de amor inquebrantable Justicia incansable Y misericordia infinita Más que un milagro hecho en el cuerpo de esta mujer Jesús nos enseña que su reino se ha acercado Y que es en este tiempo que debemos proclamarlo Y darlo a conocer a todos a través de nuestras palabras Pero sobre todo con nuestras acciones diarias Mostrando ese reino de justicia Oración final Inclina tu rostro y oremos juntos Amado Padre Celestial Venimos ante ti con corazones llenos de gratitud Maravillados por la generosidad de tu gracia Y la profundidad de tu compasión Te agradecemos por las innumerables veces que intervienes en nuestras vidas Trayendo sanidad y restauración cuando más lo necesitamos Gracias Señor por recordarnos a través de tus maravillosos milagros Que tu amor trasciende todas las barreras y las leyes humanas En este momento Padre amado Te pedimos que nos ayudes a vivir según el ejemplo que nos dejó Jesús por su paso en la tierra Ayúdanos a mirar más allá de las normas humanas Que a menudo construimos alrededor de nuestra fe Y a actuar con un espíritu de misericordia y justicia Ayúdanos a ser reflejos vivientes de tu amor Llevando consuelo y alivio a aquellos que enfrentan pruebas y tribulaciones Infunden nosotros un espíritu de valentía Para actuar con bondad y justicia en toda situación que así lo requiera Sin esperar que sea el momento adecuado según nuestro propio criterio Que nuestro servicio y devoción no estén limitados por la comodidad o la conveniencia Sino motivados por un genuino deseo de hacer tu voluntad y de ser tus manos en este mundo Señor, fortalécenos para que podamos enfrentar los desafíos de nuestra época Con la certeza de que tu poder y tu presencia están siempre con nosotros Que podamos estar comprometidos y promoviendo la paz y la unidad en nuestros hogares En nuestras comunidades Mostrando al mundo que tu reino está aquí Ahora, activo y presente en cada acto de bondad Y cada palabra de esperanza que ofrecemos Te damos gracias Señor Por cada día que nos permite ser testimonio de tu misericordia y tu gracia En el nombre de Jesús Amén y Amén Querido amigo y hermano Frente a nosotros se presentan diariamente oportunidades para actuar como verdadero discípulo de Cristo Te invito a ser audaz y a no esperar condiciones perfectas para actuar El amor y la misericordia no tienen agenda ni horario Es hora de transformar nuestra comprensión de la compasión en actos tangibles que reflejen el amor de Dios Ya sea visitando a los enfermos Ofreciendo palabras de consuelo a los afligidos O simplemente siendo presentes y atentos a las necesidades de nuestros vecinos Cada acción cuenta Que nuestro caminar diario sea un testimonio vivo de nuestra fe Una fe que no solo se profesa Sino que se practica activamente en cada oportunidad que se nos presenta Si estás disfrutando del contenido que cada día compartimos a través de este canal Quiero invitarte a suscribirte para que puedas recibir las notificaciones Cada vez que subimos un nuevo video o publicamos nuevo contenido Déjanos tu like y comparte este poderoso evangelio Estamos seguros que podría bendecir la vida de alguien más O ayudarlo a tener nuevamente fe y esperanza No olvides dejarnos tus comentarios que nos ayudan a respaldarte en oración Tu apoyo es vital para nosotros Gracias por ser parte de nuestra comunidad Bendiciones Gracias mi Dios Por tu fidelidad Tu amor eterno es mi verdad En cada paso en mi respirar Mi corazón te canta No olvides dejar No olvides dejar No olvides dejar Gracias por ver el video.